muy buenos días yo soy yo ya tapia esto es conociendo más mx y pues estamos en una fecha muy especial estamos en el mes de septiembre pero ya en octubre llega una fecha muy muy importante y pues nos encontramos aquí con la capitán ángeles que nos va a platicar acerca de esta gran fecha muchas gracias capitán nos podría dar su cargo y su nombre muchas gracias antes que nada quiero es celebrar con ustedes este 200 el próximo 211 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de méxico soy la capitán de fragata maría de los ángeles salinas pérez y pues bueno ya muy contentos y felices de celebrar este 211 aniversario y también los 200 años del origen de la armada de méxico que se remonta desde 1821 que fue este creado el ministro el ministerio de guerra por el general agustín de iturbide que fue el 4 de octubre de 1821 desde ahí surge el origen de la marina armada de méxico bueno capitán ángeles sabemos vamos a festejar el próximo 4 de octubre tenemos que ver acerca de los antecedentes platíquenos un poquito acerca de esos antecedentes que da origen a la armada de méxico ok el general agustín de iturbide veía la necesidad tenía teníamos obviamente un este un estado muy joven y había la necesidad de vaya de salvaguardar esta soberanía en nuestros mares territoriales fue por eso que se creó este ministerio de guerra y marina para poder garantizar garantizar la soberanía en nuestros mares territoriales es un gran orgullo que desde el 4 de octubre de 1821 hasta la fecha seguimos construyendo historia para méxico para servirlos con honor deber lealtad y patriotismo y bueno es es importante para nosotros recordar estas fechas que desde esa época pues era muy importante desde que el general este dávila tomó a sus elementos de tropa 200 elementos de tropa sus oficiales y fueron al castillo de san juan de ulúa tomaron este este baluarte como medio de protección y de seguridad porque eran unas instalaciones estratégicas que tenían un gran sus muros eran de un gran grosor un gran espesor que podían este pues atender cualquier tipo de ataque no entonces con esto este pues empieza el general iturbide ve la necesidad de reforzar o de tener una contar con una flotilla la primer flotilla donde ahí se adquieren unas embarcaciones que este son muy importantes para nosotros porque forman la es la primera escuadrilla naval de la armada de méxico después vemos ante estos ataques constantes de de los españoles porque se querían 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 retomar este vaya méxico no entonces era muy necesario reforzar una armada de méxico se adquirió una segunda flota en 1824 con esta fragata que adquirimos libertad y este bravo y victoria que fue pues importante no para reforzar esta esta flota naval y entonces hasta 1824 el 23 de noviembre cuando cuando ya el último bastión que teníamos de españoles dio la retirada y salió el el capitán de fragata pedro sainz de baranda cuando cuando este pues finalmente se consolidó la independencia en nuestros mares territoriales se hizo la se arrió la bandera española y en ese momento se hizo nuestra bandera orgullosamente de méxico se tocaron triple salva de 21 cañonazos desde ahí es un orgullo para nosotros seguir sirviendo a méxico capitán platíquenos acerca de que este año 2021 cómo se van a hacer los festejos en torno a los 200 años de la armada de méxico pues se van a en este desfile vamos a ver este vehículos temático respecto a nuestra bandera que enaltece estos 200 años de historia vamos a verlos este de esta forma vamos a promocionar en nuestros museos navales pues toda la toda la historia la esencia que es méxico que no nada más empieza la independencia desde tierra sino se consolida en el mar y debemos de ver la importancia de salvaguardar nuestra soberanía nacional en nuestros mares territoriales algo más que quiere agregar pues invitar a la población a todo méxico que vea en este a través de las redes sociales y los canales de que están abiertos al público para que vean y presenciamos este desfile tan conmemorativo y pues se sumen al festejo de nuestros 200 años como armada de méxico muchísimas gracias muchas gracias a las felicidades a cada uno de ustedes mandarles una felicitación y un reconocimiento gracias muchísimas gracias estamos para servir a méxico gracias gracias y pues envió un fraterno abrazo